En la ciudad de Armenia se vienen adelantando tomas de muestras para diagnóstico de COVID-19 en zonas con mayor índice de casos registrados hasta el momento. El objetivo de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Desarrollo Social y Económico, estamos haciendo un proceso de intervención en muchos de los sitios de nuestra ciudad que tienen un alto grado de contacto. Hoy estamos en ECA, en donde también tenemos, gracias a la ayuda de la Secretaría de Salud Municipal, un proceso de tamizaje y de toma de muestras para las personas que tengan síntomas o requieran algún tipo de atención especializada. La Policía Metropolitana de Ibagué confirmó en las últimas horas el hallazgo de un bebé recién nacido debajo de una de las bancas de la parroquia San Roque en la capital del departamento del Tolima. El menor se encontraba abrigado por una cobija de color azul. El menor fue encontrado por el párroco René Crespo Gómez, quien al notar que una mujer salía del templo después de dejar algo, se percató del caso de abandono y dio aviso a las autoridades. El bebé se encuentra en la unidad pediátrica del Hospital Federico Lleras Acosta del barrio La Francia. ¿Cuál es el miedo, señor presidente, de sentarse con nosotros? Fueron las palabras del vocero de La Minga en la toma pacífica que realizaron en la Plaza de Bolívar de Armenia en la noche del jueves, donde socializaron con los quindianos algunos de los puntos en la agenda que quieren dialogar con el presidente Iván Duque. Ahora La Minga, con presencia de comunidades indígenas, aprodescendientes y campesinas, se dirigen a Bogotá. En video quedó registrado el momento en que un taxista realiza una maniobra peligrosa en contra de un ciclista que se movilizaba por la ciclorruta en la ciudad de Medellín. Este video se conoció después de la trágica muerte de otro ciclista en Chía, arrollado por un camión, y el atropello de cuatro ciclistas por un taxista en el barrio Suba de Bogotá. En video quedó registrado el reencuentro del soldado Brian David Suezcún Torres, de 19 años de edad, con su madre, después de haber sido retenido el pasado 30 de septiembre por presuntos integrantes de las disidencias de las FARC, cuando se transportaba en un bus de servicio público desde La Gavarra, en el municipio de Tibú, a la ciudad de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander. El militar fue entregado a una comisión humanitaria de la Defensoría del Pueblo en la zona del Catatumbo. En video quedó registrado el momento en que un avión de Easy Play choca contra una de las terminales de pasajeros del aeropuerto Palo Negro de la ciudad de Bucaramanga. El suceso ocurrió en la tarde del jueves y se habría presentado por fallas mecánicas, que ahora son materia de investigación. No se presentaron personas lesionadas. Gracias.